Cascarale banana, una cascarale banana azul, de banana azul, si, como se disparan las de estos niños, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es como pegamento que una cascarale banana azul. ¿Dónde está? ¿Ya descansaste? ¿Madre anzuco? Jamás, estoy buscando una cascarale banana azul, si, como ya está, esto es como banana azul, ¿Qué es esto? ¿Cáscara? Si, cascara de azul, banana azul, esto es como de salalero, si. Te vas a machucar, Adrián. Toma esto, mamá dile que es una, que es una pegajosa de una, de una banana azul, toma, toma. Mamá dile así, banana azul, pegajoso. Pegajoso, pegajoso, o pegosteoso. Mmm, pegajoso. ¿Qué es esto, eh? No sé, tú dime. ¿Es paralelo? Bye, Betito. No, perdón. Bye, Betito. Bye, Adrián. No, 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 nada, 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 nada